Coqueta Desde muy pequeña he sido coqueta. Me acuerdo que era el día de la madre y ella sacó unos zapatos blancos de taco muy alto, cuando ella tenía seguramente cuatro añitos y me dijo hoy día cuando vayas al nido te pones estos tacos altos, no vayas con zapatillas. Y cuando me vio desde la ventanita la vi que se le brillaban los ojos porque yo había recordado ese detalle. Ella empezó el blog a partir de un tema que tuvo con la columna. Estuvo como que paralizada seis meses y a partir de eso nace la idea de hacer el blog. Se le encontró una hernia en la columna y ella no podía, justo recién había empezado a trabajar y siguió adelante con mucha fortaleza. Entre tanta situación difícil o tanta tristeza, ella decide enfocarse y canalizar su energía desde algo tan lindo como siempre le gustó que fue la moda. Ella me comenta qué cosa era lo único que me daba vida el tema de la moda. Ella ha pasado de ser Romina a ser la monita. Se encontró a ella misma. Ella ya sabe quién es ahora y es segura de su talle M. Y que no hace falta ser una top model o pesar 54 kilos y medir un 80 para que te dediques a esto. Ella cuenta bastantes cosas personales, desde no sé cuánto mide, cuánto pesa, cuánto ha llegado a pesar, cómo se sintió. Entonces son estas cosas que hacen que la gente se identifique con ella. Hace un mes atrás sacó un artículo del talle M. Me contaba que había recibido cartas o emails de personas que realmente sufrían porque acá en Perú las marcas que hacen moda no tenían el talle para todas. El blog, ahí está, le permitió que sus lectoras abran su corazón y su vida íntima con ella. Lo que me estoy dando cuenta también es que está sirviendo de ejemplo a muchas jóvenes. Hay quienes la quieren, quienes la adoran. Hay gente que está un poquito, no sé, esperando más de ella y le pide, oye, pero postea más seguido, ¿no? O haz sorteos más seguidos o dedícate a esto al 100%, ¿no? Todo ese grupo, pues este, finalmente son las que la alimentan, ¿no? Para seguir trabajando. Ella trabaja bastante para lograr todos estos logros. No crean que es fácil tampoco. Pues ella se merece todo, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Ella es más bien polifacética, inquieta, ¿no? No puede estar tranquila haciendo una sola cosa, siempre tiene que hacer todo. Y lo peor de todo es que termina haciendo bien todo, ¿no? Entonces... Que para mí, yo quiero que todo el mundo sepa que detrás de una persona que se dedica a la moda, no hay una chica superficial. Y eso es lo que más me enorgullece, de haberla conocido. Y bueno, les quiero agradecer todo lo que me apoyó, porque no es fácil a veces estar en un país. Y nada, gracias, bonita. Te quiero mucho. Gracias. Una vez me comentó esto, ¿no? De que... Quizás mami me pasó esto... Para mejorar. Y de verdad, ahora hay cambios muy positivos. Y bueno, si me pongo así, todo va a ser... Con mucha alegría, ¿no? Estoy llorando de alegría, porque esos cambios de que veo en mi hija... Este, cada vez me enorgullecen más. Así es. Orgullosísima. Ojalá que me compre un babero grande. Así es, grosso. Así es. Así es. Así es. Gracias.